Bienvenidos a una nueva edición de Metadata con el dólar allá, volando. Bien arriba, bien arriba, ¿cómo va? Me acordaba en su momento de lo que se decía, el 10 de Maradona, 20 de... ¿Qué lejos que quedó de Ginovili en su momento? El 70, el 69 que era gravísimo, el 63, 64 y bueno. Es un país que sorprende, Argentina. Todo el tiempo, estamos en una escalada y en una tensión financiera y económica que no se le ve la salida todavía, habrá que ver las nuevas medidas, cómo van impactando en el mercado y qué pasa la semana que viene, qué va a ser otra semana clave. La semana que viene es clave también para prestar atención porque es la última semana del mes y en las últimas semanas de los meses suelen vencer los plazos fijos. Y los plazos fijos, las tasas de los plazos fijos han quedado muy atrasadas con el tremendo aumento que ha sufrido el dólar en las últimas tres semanas. Con lo cual hay que ver qué hace la gente que tiene miles de millones de pesos en plazo fijo con esa plata. Si la retira y se va al dólar blue, lo que va a hacer disparar aún más el mercado o al MEP o al DICI, o si renueva con tasas que seguramente el Banco Central tendrá que subir la semana que viene antes de que llegue el fin de mes, antes de que llegue el 29 o el 30 que son los días de renovación de plazo fijo. Así que va a ser una semana también complicada la próxima. Es un tema que viene de rastre y se ha complicado, lo decíamos la semana pasada, con los recambios en el Ministerio de Economía de la Nación. Un dato puntual de esta semana tiene que ver con la balanza comercial. Ahora se ha notado notablemente la demanda de productos importados comparado a la exportación. Esto hace que ha generado justamente la preocupación del Banco Central de la República Argentina que limitó el ingreso de algunos productos y afectó justamente a uno de los sectores que vamos a hablar aquí de este tema como el sector foresto industrial que venía muy bien y esta situación por mayor demanda de gas, por mayor demanda de combustible hizo que la importación prácticamente duplicara en todo este tiempo y son datos oficiales que ha aparecido esta semana. Así es, va a estar con nosotros Román Queiroz para hablar del sector forestal para poner en primera persona lo que nosotros venimos contando ya hace varios programas, el problema con la importación de insumos como puede ser la resina, el problema con los pegamentos, bueno, todos los dramas que está teniendo este sector en primera persona contado por Román Queiroz. Y otro de los sectores que vamos a tocar en el programa de hoy es el sector de las cooperativas. Sí, exactamente. Bueno, hemos invitado a la Ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, para hablar de cómo ha sido todo este proceso que ha llevado a la intervención, la fiscalización, es el término correcto, de la cooperativa de electricidad de Obera. ¿Cómo se encuentra en este momento? Lo que ella plantea que institucionalmente se encuentra regularizada. La cuestión económica es otro paso que deberá darse y también para que de manera progresiva comience a retirarse del control que está haciendo justamente la provincia a través del Ministerio de Cooperativa. Y en el medio tenemos algunos datos que no lo dice ella, pero conseguimos nosotros de que hay ocho cooperativas que están negociando plenamente con Electricidad de Emisiones Sociedad Anónima. Son la mayoría de las empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica que están imposibilitadas de pagar. Y el dato más fuerte tiene que ver con lo que va a pasar con la cooperativa de electricidad de El Dorado. Tiene el mismo o casi similar valor al monto de compromiso que no pudo pagar la CELO y los problemas financieros que tuvo la CELO y si no resuelven, después de la feria judicial puede haber embargo. Bien, y otro de los temas que vamos a tocar es la nota política en Misiones de la Semana. Y le diría que el mes, porque no vienen pasando políticamente muchas cosas más allá de gestión. La renuncia del Intendente de Santo Pipó, que sorprendió a todos, al oficialismo y a la oposición y al periodismo también, porque no se esperaba, renunció esta semana Luis Borges, que es el Intendente. Tenemos la palabra de él en exclusiva, habló con el territorio, tenemos para escucharlo, da su explicación de por qué él dice que se va. Y del otro lado, Claudia Acuña, que es quien va a asumir la Intendencia el próximo lunes, que también habló con nosotros, ya no tanto del problema de la renuncia del Intendente, eso va a hablar el renunciante, sino que ella planteando, bueno, cuáles son los objetivos que se pone hacia adelante una persona que se encuentra de repente con la Intendencia, porque nadie se esperaba que esto pasara. Claro, y en la picada le vamos a contar el poder detrás del poder del poder. A ver, ¿en qué consiste? Los que se van pero nunca se van. Exactamente, quién está presente y cómo se administra, porque dicen qué pasó, una pequeña comuna que eventualmente no tiene mayores inconvenientes, no tiene inconveniente económico, no tiene inconveniente financiero, no hay demanda, no hay denuncia, no hay hechos que estén siendo investigadas por la justicia, y de repente el Intendente decide retirarse. No va más, se va, se fue. ¿Qué pasó? Vamos a tratar de explicarles el trasfondo de la cuestión. Así es. Y por último, para ir cerrando este bloque, novedades de la semana. La semana pasada habíamos hablado del problema en Iguazú, ¿no? Sí. De los retrasos que estaba habiendo, de que volvió ese problema que ya es prepandémico, porque ya lo teníamos de antes. Esta semana el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Guad, estuvo en Buenos Aires, estuvo con Guado de Pedro, con el titular del Ministerio del Interior. Y entre las cosas que se le pidió es que dejen de solicitar la declaración jurada para atravesar la frontera, sobre todo en Iguazú, para acelerar el trámite y evitar o tratar de alivianar un poco esas largas colas, ¿no? Sí. Y el otro factor muy importante tiene que ver con la infraestructura. La infraestructura no es suficiente para el nivel de demanda que tiene en este momento Puerto Iguazú. Así como se hicieron inversiones aquí en Posadas, que tampoco todavía terminó mejorando y utilizándose en toda su capacidad y siguen habiendo problemas. Lo mismo sucede en Iguazú. Iguazú es mucho más limitada la cantidad de casillas existente, la cantidad de personal también. Esto es lo que en principio el Ministro del Interior, Guado de Pedro, se comprometió a tratar de resolver para Misiones. Es decir, mandar mayor cantidad de agentes de migraciones y aduanas para trabajar y resolver esto que decíamos la semana pasada, que venían gente de Brasil tratando de cruzar bien el turismo nacional e internacional, tratando de aprovechar el buen momento, pero no lo pueden hacer porque queda allí 3, 4 horas en la fila. Así es. ¿Le parece que vamos a una pausa? Dale. A la vuelta empezamos hablando de cooperativas con Liliana Rodríguez. Ya volvemos. ¡Gracias!